Se paró, se detuvo la caída en la producción y desde que llegamos a la fecha tenemos 80 mil barriles diarios adicionales, lo que no se había logrado en 14 años. Entonces, si no hubiésemos atendido el rescate del petróleo, si no nos hubiésemos aplicado desde que llegamos, pues no estuviésemos produciendo lo que ahora estamos produciendo. Y a pesar de la caída en el precio, no significa una defensa, porque además lo que estamos produciendo de manera excedente y adicional lo estamos obteniendo a menores costos, porque ya no hay corrupción en Pemex. Estamos extrayendo petróleo de campos, de tierra, en donde nos está costando cuatro dólares el barril, cuatro dólares el barril. Esto no se veía durante mucho tiempo. Por eso se cae el precio, pero como tenemos bajos costos, sigue siendo negocio. Además, ahora tenemos la posibilidad de refinar más crudo en nuestro país, porque nos dejaron las refinerías con 32 por ciento de su capacidad de producción y ha aumentado a 42 por ciento la capacidad de refinación. Y tenemos un plan para seguir aumentando la capacidad de refinación, de modo que no tengamos que malbaratar el petróleo cruz, que lo podamos procesar en nuestro país. Y por lo mismo también se está construyendo la nueva refinería de Los Bocas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!